La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas un nuevo episodio de Hora 25 de los Negocios. Hoy una edición express en la que vamos a hablar de turismo para valorar el fuertísimo inicio de año que está dejando el turismo en España. De Centroamérica, El Salvador De París Somos de Argentina y estuvimos acá en Madrid y ahora vamos a París Vengo de Montevideo, de Uruguay Todos los datos que estamos conociendo apuntan a que 2024 ha empezado con muchísima fuerza. Si 2023 fue el año en el que se consiguió la recuperación turística después de la pandemia, 2024 ha empezado con cifras de récord, con más turistas que nunca pisando España y gastando también más que nunca. Los últimos datos oficiales son datos del Instituto Nacional de Estadística. Nos dicen que el primer trimestre de 2024 ha sido el mejor primer trimestre de la historia en cuanto a llegada de turistas. Carlos Sevilla Sí, en los tres primeros meses de 2024 nos han visitado algo más de 16 millones de turistas internacionales. Es casi un 18% más que en el mismo periodo de 2023 y como dices, la cifra más alta de la serie histórica para un primer trimestre del año. Entre nuestros principales países emisores, la llegada de turistas alemanes ha subido en estos tres meses casi un 20% interanual y la de británicos y franceses cerca de un 15%. Por encima del 20% también destacan los aumentos de las visitas de turistas irlandeses y belgas. En cuanto a los destinos, Canarias, Cataluña y Andalucía han sido las comunidades más visitadas, concentran el 60% de los visitantes, mientras que la Comunidad Valenciana y Madrid son las que más aumentan las llegadas de turistas, por encima del 20% respecto al año pasado. Por cierto, Jordi, que la duración de los viajes también ha subido hasta rozar los ocho días de media. Y tan importante como el número de personas que nos visitan es que el gasto que están haciendo durante su estancia también es cada vez mayor y llama la atención que crece mucho más el gasto, Carlos, que el número de visitantes. Sí, el número de visitantes creció en el primer trimestre, como decíamos, casi un 18% interanual, mientras que su gasto aumentó un 27% hasta rozar los 22.000 millones de euros. El gasto medio por persona subió un 8% hasta los 1.360 euros por turista y el gasto medio diario se incrementó casi un 6% hasta superar los 170 euros al día por visitante. Quienes más gastaron fueron los turistas de Reino Unido, con el 17% del total, seguidos por los de Alemania, el 13%, y los de países nórdicos, que representaron casi el 10% del gasto total, aunque son los alemanes los que más han aumentado su gasto total, más de un 30% respecto al año pasado. Entre las tres comunidades autónomas que concentran el 60% del gasto turístico, en Canarias el gasto ha subido casi un 20%, en Cataluña casi un 30% y en Madrid un 33%. Datos que celebra el Gobierno, el ministro Jordi Areu dice que los datos certifican que el turismo español ya no es solo el sol y playa. Estos primeros tres meses, tradicionalmente considerados como temporada baja, han resultado ser los mejores de nuestra serie histórica, con un crecimiento destacado de gasto en destino y del gasto medio de los turistas internacionales que recoge perfectamente el cambio de modelo turístico. Si es o no un cambio de modelo, habrá que esperar para saberlo. Lo que es una realidad es que el turismo ha empezado este año con mucha fuerza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.